He dado vida a mi corazón, con una sonrisa, una tierna caricia me toque más. Se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada. Eres mi primer amor, quien me perdona a todos sin guardarme rencor. Con brazos abiertos me brindas aliento, se ando a la deriva. Sin poner condiciones me entregas tu amor, sin pedir exclusiva. Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz. Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti. Mi primer amor, que bendición tenerte aun en mi vida. Si no estuvieras yo no se que haria, seguro no habria quien me entendiera como tu. Mi primer amor, aunque comparto con alguien mis sueños, no dudes nunca de cuanto te quiero. Y que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón. Mi primer amor, un amor así no se puede callar. Que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero. Mamá. Mamá, gracias por darme la vida y hacer de mí lo que soy. No tengo con tu palabra el lugar que me guardas en tu corazón. Quiero que sepas que aunque en la vida existan tantos amores, tú siempre serás mi primer amor. Y aunque sabes que comparto mi amor, de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz. Y aunque sabes que comparto mi amor, me esperas aun cuando parece que a veces me olvido de ti. Mi primer amor, que bendición tenerte aun en mi vida, si no estuviera yo no se que haria, seguro no habria quien me entendiera como tu. Mi primer amor, aunque hoy comparto con alguien mis sueños, no dudes nunca de cuanto te quiero. Hoy que te llevo dentro, muy dentro de mi corazón, mi primer amor, un amor así no se puede callar. Que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero, mamá. Que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero, mamá. Oye amiga, estoy confundido y no sé dónde escribirme para la secundaria. Pues en la telesecundaria, Benemérico de las Américas. Ah sí, la más grande y la mejor, ¿no es cierto? Sí, pero ahora con dos nuevas tablas didácticas y áreas completamente remodeladas. No se diga más. Vamos a preinscribirnos a la telesecundaria Benemérico de las Américas. En la telesecundaria Benemérico de las Américas encontrarás el mejor espacio para que aprendas a desarrollar todas tus habilidades. Con clases innovadoras, maestros altamente capacitados, actividades culturales y el mejor nivel académico, la telesecundaria Benemérico de las Américas pone a tu alcance una educación de calidad. Corre a preinscribirte del 1 al 16 de febrero. Hazlo capturando el código QR de nuestra publicidad y llenando el formulario o ven a nuestras instalaciones. Cupo Limitado. Ya somos 18 grupos. Te esperamos. Cupo Limitado. Cupo Limitado. Cupo Limitado. ¡Adiós! ¡Chicado! Las rebajas de Abarrote en la bodega. Visítanos y aprovecha nuestras irresistibles promociones al mayor menudeo. Dulcería, cremería, perfumería, vinos y licores, chiles secos, semillas, desechables. Los mejores productos de limpieza para tu hogar y mucho más. Además, encuentra todo lo que necesitas para tu beque al mejor precio en artículos para bebé. Estamos ubicados en Avenida Juárez, número 66, Colonia Centro. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Ven y comprueba que en Abarrote en la bodega, si te alcanza la quincena. Amantes del fútbol, el regreso de la Liga Regional Mariano Arista está aquí. A través de la frecuencia correcta, X91.9, Nanaca Milpa. Éxtasis Radio Tlaxcala. Proyecto 2035, el fútbol nos une. Todos los domingos 12 del mediodía, con nuestros mejores comentaristas. Aquí nos escuchamos. Liga Regional Mariano Arista. Proyecto 2035, Mix Nana Camilpa. Ar Radio, Legión 2021. Liga Regional Mariano Arista. Yo te pido que me beses y que me olvides, que me olvides para siempre, sin rencores. Olvida para siempre mis amores, con el tiempo tú las gracias me darás. Gracias por ver el video. Yo te pido que me beses y que me olvides, que me olvides para siempre, sin rencores. Olvida para siempre mis amores, con el tiempo tú las gracias me darás. ¡Escuchas! ¡Ay, qué ricos camaroncitos! ¡Qué ricos barcetitos! ¡Mmm! ¡Chupapas en hogar! ¡Y vale más pájaro en mano que siento bonito! ¡Gracias! ¡Oh, me encanta todo el pespueso del pollo! ¡Mmm! ¡Vieja hija! Como quisiera que mi suegro se volviera un valero para darle muchas vueltas y picarle el agujero. Como quisiera esto, o me gusta esto, o me gusta esto, o me encanta todo el pespueso del pollo. ¡Mmm! 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 ¿Por qué llegaste a mi vida no existen las tardes lluviosas? ¿Por qué llegaste por las cicatrices de mi corazón? ¿Por qué llegaste las noches de nuevo son maravillosas? ¡Mmm! 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 PASTELO! ¡Mmm! ¡M sagen!! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡M dios! M. ¡M y m! ¡M dios! M. ¡M dios! ¡M dios! Yo lo recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su botornil del beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entrañar Y soñamos con hijos Que no robo la plata Ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el niño que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella, ella ya me olvidó Yo, yo no recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? Sin cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva en la arena Ella, ella, ella ya me olvidó Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Te vas de mi vida Te vas y me dejas llorando Me dejas sufriendo en esta soledad Te vas y me dejas así Como un perro en la calle Siendo ellos y nadie pagando sin ti Coraje Tengo mucho coraje Porque tú estás con otro Y te importa muy poco El amor que te doy Coraje Tengo mucho coraje Pero no es suficiente Porque no puedo olvidarte Y olvidarme de ti Te vas y me dejas así Como un perro en la calle Sin dueños y nadie pagando sin ti Te vas y me dejas así Te vas y me dejas así Y no puedo borrar De mi mente tu cara Tu cuerpo, tu boca Te quiero besar Coraje Tengo mucho coraje Porque tú estás con otro Y te importa muy poco El amor que te doy Coraje Coraje Tengo mucho coraje Pero no es suficiente Porque no puedo olvidarte Y olvidarme de ti Coraje Coraje Tengo mucho coraje Porque tú estás con otro Y te importa muy poco El amor que te doy Coraje Coraje Tengo mucho coraje Pero no es suficiente Porque no puedo olvidarte Y olvidarme de ti Al mal tiempo Buena radio ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí Que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aterrado aquí No Si launcher You Bye Porque no No